Según se da a conocer, esta mañana una serie de allanamientos en la zona 21, todo esto con el objetivo de la seguridad ciudadana. Nos enlazamos en estos instantes con el periodista Alfredo Mendoza. Él se encuentra precisamente en aquel sector porque buscan indicios de una estructura criminal, la cual opera en toda la ciudad, pero tiene su base, tiene su guarida en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. Alfredo Mendoza, adelante, cuéntanos. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente y compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante sobre algunas diligencias que esta mañana realiza el Ministerio Público en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil. En esta oportunidad nos hemos trasladado para la colonia Guajitos, esto en la zona 21. Me encuentro ubicado exactamente sobre la tercera avenida B y cuarta calle. En este lugar, Policía Nacional Civil realiza un allanamiento precisamente en un inmueble, dándole seguimiento a varias investigaciones de crímenes que se han cometido en la zona 21. Estamos hablando precisamente de la colonia Guajitos y también de la colonia Justo Rufino Barrio, siempre en la zona 21. Es que precisamente nos encontramos a escasos metros de donde ayer se cometiera un hecho armado que lamentablemente cobró la vida de un joven de 23 años que se dedicaba a trabajar de manera informal como taxista. Usted lo puede apreciar en sus pantallas. En este lugar fue donde se diera el ataque armado ayer a eso de las 9 de la mañana. Posteriormente, pues esta investigación que ya lleva varios días, pues da como resultado allanar este inmueble por orden de juez competente desde luego. Y es que, pues, quienes están a cargo de la investigación es la Fiscalía de Delitos contra la Vida, al mismo tiempo, pues, en conjunto y la coordinación del Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, pues, desconocemos si acá habrá alguna captura. Sin embargo, se tiene conocimiento que se sigue esta línea de investigación en referencia a un crimen cometido el 10 de febrero pasado en la colonia Justorfino Barrios, en donde lamentablemente perdieron la vida cuatro personas, entre ellos, pues, una familia. Estamos hablando de padre, madre e incluso una niña de apenas meses y también de un taxista. También, pues, se le da seguimiento a la investigación respecto al taxista que falleciera el día de ayer luego de ser víctima de las balas acá a escasos metros de este lugar. Estamos ubicados en la tercera avenida B, como les indicaba, y cuarta calle. Es parte de la información, pues, que se está generando. Estamos viendo cómo, pues, elementos policiales se han desplegado por este sector para brindarle, pues, el respaldo a los peritos y fiscales del Ministerio Público, quienes desde las seis de la mañana ingresaron a este inmueble. Los vecinos del sector únicamente ven con un poco de sospecha también, pues, todas estas situaciones que están pasando acá por el lugar, ya que, pues, prácticamente son sus vecinos, ¿verdad? Y nunca, pues, se imaginan en qué situaciones puedan estar inmersas las personas. Es parte de la información, parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Vamos a estar dándole seguimiento a todas, pues, estas acciones que está realizando el Ministerio Público y también Policía Nacional Civil para mantenerlo informado a usted respecto a algún decomiso, alguna captura que se pueda dar posteriormente. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Muchas gracias. Desde la zona 21, desde Guajitos, exactamente la tercera avenida y cuarta calle, en estos momentos, los agentes de la Policía Nacional Civil están realizando este operativo en busca de indicios de una estructura criminal que opera en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, pero su base está en la zona 21, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.